A continuación les diré por qué los colombianos no debemos caer en las garras del populismo, mal llamado socialismo del siglo XXI. El socialismo es la filosofía del fracaso, es el credo de la ignorancia y la prédica de la envidia. Su virtud inherente es la distribución igualitaria de la miseria. Ya estoy cansada y harta de aguantar hambre y de tener la necesidad tan grande que tenemos que yo nací en el 42 y jamás en mi vida y en mis años había conocido un país tan arrabado y tan destruido como el que estamos viviendo ahorita. El socialismo no consiste en convertir a los pobres en ricos y a los ricos en pobres, es todo lo contrario, los pobres los convierte en miserables y los ricos siguen disfrutando de su riqueza. Estoy harta de pelear, estoy harta de pedir 19 años una puta dictadura. Bueno señores, en Venezuela, señores, no está la gente rica sufriendo, la gente pudiente no está sufriendo. Ellos se fueron hace rato, hace muchos años están en otros países invirtiendo su dinero, llevando la prosperidad de Venezuela, la que había en Venezuela, la llevaron a Europa, a Estados Unidos y allí invirtieron el dinero y generaron empleo. Hoy Venezuela está sumida en el caos absoluto por culpa de quienes llevaron a la presidencia de la república al señor Hugo Chávez Frías. Pero, dicen que no es demócrata, ¿usted está dispuesto a entregar el poder después de cinco años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de cinco años, yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. ¿Usted cree que Hugo Chávez fue un dictador? ¿Usted lo admiraba? Yo pienso que la política internacional está dividida tajantemente ya por el tema del cambio climático. No, 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 pero Hugo Chávez fue un dictador o no, señor Petro. El cambio climático siquiera lo hablamos después. Hoy se dan golpes de pecho, ya es demasiado tarde, el país está destruido, están destruidas sus economías y ellos están buscando entre la basura, la comida, para poder alimentarse diariamente. Viviste en los tiempos de Chávez y quizás pensaste que era un payaso, te engañaste. Viviste en los tiempos de un gran líder latinoamericano. Los propietarios de las grandes compañías, de las grandes empresas, que han generado empleo durante años y años en el país, emigran hacia otras partes del mundo a colocar a buen resguardo sus fortunas. ¿Quiénes se quedan en el país? ¿Quiénes han elegido a este comunista, a este socialista, que les ha prometido vivienda, educación, salud gratis y que finalmente nada les puede cumplir? Bueno, a continuación nombraré algunos de los países donde han experimentado el socialismo y no les ha ido nada bien. Está Nicaragua, el señor Daniel Ortega, Argentina, la señora Cristina Fernández de Kirchner, Brasil, el señor Lula da Silva, en Cuba, el señor Raúl Castro, en Venezuela, el señor Nicolás Maduro, en Bolivia, el señor Evo Morales. Lo único que han encontrado es destierro, desesperanza, desempleo y en muchos casos la muerte. Lo primero que estos indignos personajes llegan después de asumir la presidencia de sus países es a convocar una constituyente. Es el primer paso que en este caso tiene el señor Gustavo Petro para los colombianos. Por tanto, si yo soy presidente de Colombia, el primer acto, el primer día es convocar un referéndum ciudadano con una sola pregunta. ¿Quiere usted, sí o no, convocar una asamblea nacional constituyente en Colombia? Entre el mes de febrero y el mes de marzo debe llevarse a cabo ese referéndum para preguntarle al país, ¿Quiere el pueblo venezolano constituyente? Sí o no. Es deprimente. O sea, un país que no tenga lo esencial que es la educación, la comida, la seguridad. ¿Me atreces? Estoy convencido que cuando estas reformas sean aprobadas en la Asamblea Nacional habrá una inmensa mayoría de nicaragüenses que se sentirán satisfechos y representados en las reformas. Nos manifestamos en contra del abuso de poder que este gobierno esté ejerciendo sobre la sociedad. Como cualquier boliviana, boliviano, venimos a cumplir con nuestra tarea de participar, de emitir nuestro voto en este referéndum, en la modificación de la Constitución. Lamentablemente es dictadura política, y no solamente dictadura política, imposición política. Nosotros no somos venezolanos, nosotros somos bolivianos. Por mi patria doy mi muerte, por mi patria voy a luchar, por mis hijos, y por mi patria y por mi tierra estoy dispuesto para dar mi vida. Para hacer una verdadera y profunda reforma de la justicia debería ser modificada, pero lo digo con todas las letras, debería ser modificada. En esto, todos estos personajes han seguido el mismo libreto. No solamente el problema en estos países son los alimentos, es la generación de empleo. inmediatamente el señor socialista populista asume la presidencia de Colombia, los empresarios se van hacia otras partes del mundo buscando colocar sus recursos y llevando el progreso a otros países. Es decir, si tenemos 5 millones de desempleados en Colombia, quedarán 12 o 15 millones de personas vacantes sin empleo. La inseguridad se dispara, sin contar que ya para ese momento la inversión extranjera es nula. Ya habremos perdido las esperanzas de aquel comunista, socialista, charlatán y populista que nos ha prometido de todo y nada nos va a poder cumplir. Para finalizar, les agradezco tener en cuenta nuestros comentarios para tomar una decisión absolutamente responsable y salvar la democracia de este bello país que se llama Colombia.